La verdad que estoy muy contento, gracias Graciela, por esta invitación. Es un honor estar con queridísimos amigos, compañeros y compañeras. La verdad que es un compromiso también, después de las palabras de cada uno y cada una. Pero prometo ser breve, algunas pequeñas reflexiones quiero hacer porque soy muy peronista, muy evitista. Estoy muy contento de que vayamos poniéndole el nombre una y otra vez a medida que ellos quieren borrar la memoria, nosotros sigamos insistiendo, tozuda, perseverantemente, como lo hizo siempre el pueblo. Y en esto hay muchas reflexiones. Yo me sumo a todo lo que se ha dicho acá. Se puede abarcar, evita, desde muchísimos lugares y formas. Creo que hay una cuestión de profecía que permanentemente está en la cuestión mística que todos tenemos, los peronistas. Y hay una profecía en particular, evita, que a mí permanentemente me convoca y estoy constantemente buscando dónde se cumple. Es la profecía de volveré y seré millón. ¿Te cagaste al final? No, sin duda. Y yo creo que formo parte de esos soñadores que la ven volver a Evita muchas veces. Muchas veces. Yo la felicito hermosa a la canción, pero sobre todo la veo a Evita volver en esas millones de mujeres que salen a las calles, en el Congreso, la 9 de julio y a lo largo y a lo ancho de todo el país y de todo el mundo. La veo a Evita, la vi a Evita, 12 años, volver en las notebooks de los pibes, en las universidades que se abrieron, en los millones de pibes que fueron primera generación de estudiantes universitarios. Muchas veces por volver a Evita. Soy muy evitista. La primera agrupación política en la que milité se llamaba la agrupación Eva Perón. Yo tenía 14 años. Estaba con Andrés Cárdenas, compañero del colegio y de militancia. A mi hija, con mi compañera, le pusimos María Eva, por supuesto. Como no podía ser de otra forma. Algunos diarios dicen que soy tan fanático que a mi segunda hija le puse María Cristina, pero es mentira. Como a tantas otras cosas que publican falsamente. No se llama María Cristina. Pero a la primera sí le pusimos María Eva. Ahora, desde ese lugar quiero decir algo. Vivo refutando una especie de movimiento que creo que quieren inocular desde afuera, que es el evitismo. ¿Qué es el evitismo? Es una manera de querer dividirnos, separarnos. De querer cuestionar lo que continúa esa idea, esa obra, ese proyecto nacional, popular, democrático y a la feminista. Ahora, el evitismo, como forma de bancarse a Vita, pero no a Perón. De separar a Vita de Perón. Habrán visto, seguramente cuando votaron esto, algunos dijeron, bueno, a Vita sí. Creo que el próximo desafío es buscar un aula y ponerle Juan Domingo Perón. Ahí van a ver, van a ver a los evitistas, van a ver a los evitistas, argumentar distinto, como si fueran cosas distintas, Eva y Perón. Y traigo esa discusión a este momento, porque este evitismo se transforma y se fue transformando en otras maneras de querer dividirnos. Y hace muy poco empezó a surgir el nestorismo. No, esa corriente, que con Néstor está todo bien, pero con Cristina no. Perón y Evita, Néstor y Cristina son la misma cosa. Son la misma cosa. Perón, Evita, Néstor y Cristina. Y les quiero anticipar otra cosa. Perón, Evita, Néstor y Cristina son la misma cosa que ahora Alberto y Cristina. Así que domingo, este domingo vamos a llenar de millones de votos para que Vita vuelva a transformar en esos millones de votos para Alberto y Cristina. No existe Cristina sin Alberto, ni tampoco Alberto sin Cristina. ¡Muchas gracias!